Dios, esto cansa de estar fingiendo tanto Pero bueno, por lo menos el pendejo ese me mantiene todo el tiempo Ay, no es fácil estar fingiendo y estar sentada el día entero Y que me den todos mi capricho, una y otra vez Y me den masaje, mi pierna y todo eso que me encanta Deje de trabajar, ya no tengo que estar pasando trabajo Porque a mi me lo dan todo Solamente porque estoy embarazada, de ti colchita, pero embarazada Mi amor Mi amor, dime No, que llegué de trabajar Ay, que bueno cariño, porque estoy como cansada ¿Estás cansada? Sí, tú sabes mi amor, el estrés del embarazo me tiene mal Ay mi amor, que pena Ay, que bueno que me llegaste, estoy contenta de que estés aquí ¿Cómo te fue en el trabajo? Todo bien mi amor, ahí y ahora mucho, mucho mejor Cariño, di una patadita de que te escuché De verdad, déjame tocarlo mi amor No, 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 no No me gusta que tú lo toques, tú sabes Pero porque mi amor, tiene que sentir más o menos la mano del padre Sí, sí, él con tu voz tiene suficiente Ah, ¿segura mi amor? Sí Ah bueno, ya yo estoy emocionado ¿Qué me trajiste? Bueno mi amor, traje dinero Ay, yo necesito que tú me tragas un helado Se me antoja un helado ahora mismo Ah bueno, está bien mi amor, déjame y me cambio, ¿sí? Ajá, cámbiamelo Sí Ay, búscame el helado Me hace disculpa Ay Dios, por... Casi me descubre Mi amor, mi helado, que sea de uva ¿Qué te está pasando ya, Rosemary? ¿Qué te está pasando de qué? Con eso que tú le estás haciendo a Cocho Cocho es un gran hombre Y según tú, ¿qué yo le estoy haciendo a Cocho? Pero linda, tú estás fingiendo que tú estás embarazada ¿A ti cómo que a veces a ti se te olvida? Cuida, si te lo crees, te creas un embarazo psicológico Oye, ahora ni tan loca que yo esté Yo soy loca, pero no tanto No, tú te has de amarrar Bueno, lo importante es Uno, que tú eres mi amiga Y tú tienes que seguir ocultándome esta verdad Que yo sea tu amiga, Rosemary No significa que yo te vaya a apoyarte en lo mal hecho que tú estás Es lo contrario Yo debo de decirte en lo que tú estás mal Para que tú dejes de hacerlo Sí, 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 Talía, sí Pero la parte que tú no entiendes Es que yo no estoy mal Yo estoy bien Tú estás excelente Mira, Cocho me da un masaje cada vez que llega al trabajo Me compra helados Me compra todo lo que yo le pido Si yo le pido que me lleve para cualquier sitio Me lleva de una vez Todos los caprichos que yo quiero Un embarazo dura nueve meses ¿Qué tú vas a hacer? Me invento cualquier cosa cuando esté casi a punto Eso no está bien, Rosemary No está para nada bien Cuando Cocho se entere de lo que tú estás haciendo Te va a poner de paticas para la calle Y no, lamentablemente en mi casa no saben más Para ayudarte así Sí, yo veo con quién es que yo cuento Qué clase de amiga eres Te lo estoy advirtiendo Tú estás a tiempo todavía de salir de esa falsa ¿Y qué hago? Voy y le digo Cocho, mira Yo te he estado viendo la cara de pendejo todo este tiempo ¿Y qué tú crees que él va a hacer? Quizá te considere Dame un beso y un abrazo Quizá se enoje y te considere Pero luego de que se cumplan los nueve meses Que te esté dando cariño de todo Y atendiéndote y cuidándote Porque tú te haces Que tú te embarazas no es una enfermedad, mi amor Solo te digo y tú Ay, que me duelen las piernas Que me duelen esto, mi amor Una condición que no te hace menos No te pone No te inhabilita de tú hacer tus actividades Te estás pasando ya, mi amor Bla, bla, bla Ahí viene tú a darme tu sermón Porque tú siempre hay que vivir como que tú eres la más santa Yo no soy la más santa Pero por lo menos yo tengo coherencia con lo que hago Y te digo, tú no estás bien No, tú estás excelente, Thalía Por eso es que te pegan los cuernos a cada jato Mira, si tú hubieras hecho lo que yo he hecho con Cocho Tú no tuvieras en esa situación Que me peguen los cuernos, mi amor A mí no me interesa Yo no necesito esto Yo me voy de aquí Porque yo no puedo realmente con esto ya Y cuando vea la verdad que se lo diga así a yo A tu esposo ¿Cómo fue? Ey, Thalía, no inventes Mucha loca Date quieto Porque yo no sé por qué ese motor Tiene tanto ese tambor A cada rato Lo enrayo y lo enrayo Lo enrayo y lo enrayo Se me robó a la mitad Ese motor me tiene cansado a mí Y no solo eso La luz de atrás se le quema cada rato La de adelante Eso es eso malo, a veces Yo no sé ni qué voy a hacer con el motor Yo te voy a venderlo Si tú sabes que hay alguien que lo compre Tú me dices Yo solo vendo Lo que de verdad me interesa mucho Se me fundió los otros días Es una batalla ¿Eh? ¿Eh? Pues yo estoy hablando contigo, coche ¿Y en qué planeta que tú estás? ¿Qué es lo que te pasa? Dime No, conmigo ¿Tú no te hablas conmigo? Ay, mi Dios Espera, espera Dime qué te pasa, bro Porque tú y yo somos como hermanos Yo tengo media hora hablando Plepa ahí del motor mío Y tú no me Tú no me Tú estás como en otro planeta ¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame, cuéntame, cuéntame Estoy desconcertado, manito Pero cuéntame, cuéntame Cuando fui a mi casa Como él me di cuenta de algo Tiene marido Cuéntame, no tengas miedo No tengas miedo Cuéntame Somos hermanos Yo te cuento todo Te conté que íbamos a ser compadre, ¿verdad? Oh, claro Pero ya no será Es una bendición Yo estoy muy contento Ya no será ¿Qué pasó? Me di cuenta que mi esposa Está fingiendo un embarazo ¿Qué? Y se sacó una toalla Y... Pero es de chulo Porque es algo raro ahí ¿Cómo así? ¿Y qué necesidad tiene ella eso? Pues... No sé, quizás Porque yo le cumplo muchos caprichos Le saco cenar Le doy de todo Eso es un tratorno Eso es un tratorno Esa mujer tiene que tener problemas en la cabeza ¿Eh? No, pero Miren Una mujer que hace eso No está muy bien de su cabeza No sé cómo explicarte, de verdad No, no, no No está muy bien de su cabeza Empieza a analizar esas cosas Empieza Y hágaselo saber Que ya te sabe que... O ya discutieron fue Pero me da una rabia Una impotencia así ¿Eh? Que si ya discutieron fue No, yo no discutí con ella Solamente yo me hice el loco Le dije me voy a acabar Pero ¿y cómo te vas a hacer el loco? Es que ahí mismo yo le termino javaena Uy, yo no sé qué decirle a usted Ahí mismo yo le termino esa relación Una mujer así Eso es un problema Eso es un problema ¿Cómo va a tener una persona así en la vida? ¿Qué está dispuesto a mentir Y fingir que tiene un embarazo Solamente por lograr sus objetivos? Que quién sabe cuáles son Entonces Mi primo, mi chulo bello Usted tiene que empezar a analizar las cosas Yo me quedé en choc Yo no le dije nada Incluso cuando le iba a poner la mano en la barriga Me dijo que no Que no se le podía poner la mano en la barriga El trapo que tiene ahí Mire Hágalo como un hombre Vaya y coja valor Y dígale Y póngale en su puesto a esa mujer Pero ya Ponga esa mujer en su puesto Mire Usted no sirve Yo quiero terminar esta relación con usted Usted no es mentiroso Usted es tío Dígale las cosas de cómo son Coja valor de hombre Déjeme yo arreglarle la luz de atrás De ese motor que no funciona Está bien compadre Ay mi amor ¿Para qué tú me dijiste que viniera para acá? Necesitamos hablar Ay ¿De qué? De muchas cosas Como esto Mi bebé toalla De eso necesitamos hablar Necesito que me diga Y me de muchas explicaciones Para yo no mandarte De donde viniste Al lobo que yo te saqué Mi amor cariño Por favor Perdóname Si Sino que yo tenía muchas comunidades Y Claro como yo te acomodaba Nadie en la vida te iba a acomodar A mí suéltame ¿O qué tú pensabas? Que yo no me iba a A dar cuenta No cagué mi amor Por favor Pensaba agarrarme de pendejo a mí Yo que todo te lo di Nunca debiste hacer eso conmigo Mi amor pendejo no Pendejísimo Porque fueron cinco meses Que yo duré Pingiendo Y tú nunca te diste cuenta Que era un actor Pero mi amor Eso no es lo importante Lo importante es Cariño que Perdóname ¿Sabes qué? Sí, perdóname No, yo te voy a pedir perdón a ti ¿Sabes por qué? Escúchame Yo no te voy a dejar Desde ahora prepara tu ropa Que te larga para tu casa Te larga para el campo Al lodo de donde viniste Porque no te voy a soportar Un día más Aquí en mi casa Donde yo pago todo Donde yo te tenía Donde yo te tenía Como una princesa Mi amor Yo te amo Mírame Romero Yo lo hice Especialmente Porque realmente Tú eras bastante Más lindo conmigo Me complacías En todo lo que yo quería Y eso me gustaba Cansado Me tienes auto Cuando yo me di cuenta Que te estaba ahí Sacándotela tú allí Acomodándotela Y aún así Tuviste las caras de idiota Pasaba mejor Que tú me lo dijeras Pero como yo me di cuenta ¿Sabes lo que vas a hacer? Coge toda tu ropa Para no darla O tirarla en el piso O en la calle Y te me va a largar Para donde tu madre Para el campo Para allá Del lodo Donde yo te recogí Así que muévete Tomari por favor No me haga usar la fuerza Lárgate Lárgate Con tu y tu barriga ficticia Mira a ver a quien te engaña Por ahí Muévete ¿Cómo piensa agarrarme De pendejo a mí? Un idiota Un estúpido Que todo se lo creyó